Ecuador Noticias Beneficios para exportadores A través del Decreto Ejecutivo 607, que reforma el reglamento al título de facilitación aduanera para el comercio exterior, se viabiliza la devolución condicionada de los tributos a favor de los exportadores. 253 millones de dólares serán destinados a la devolución de impuestos. De ellos, 156 se entregarán a exportadores de productos no tradicionales. En todos los casos se calculará el 5% del valor total de la exportación para la devolución. En el caso de las flores se devolverá el 5%, en el atún el 3%, en el banano que se envía a la Unión Europea el 2%, en el que tiene como destino Rusia el 3% y en el exportado a China el 4%. El plazo para operativizar este incentivo es de 30 días. Más carreteras para Ecuador 1.2 millones de dólares han sido invertidos en los últimos años en la construcción de la red vial de la provincia de Manaví. Como parte de este proyecto, se inauguró la carretera Briseño-La Unión San Isidro, que cuenta con completa señalización en sus 43.3 kilómetros de longitud. El proyecto requirió una inversión de 27.6 millones de dólares y beneficiará a 25.000 habitantes de la zona, impulsando el desarrollo productivo del área rural de los cantones Sucre, San Vicente y Jama. Además, la construcción se conecta directamente con la sierra y permite promover el turismo nacional e internacional. Imagínense que se gastaba un día llegar a San Vicente a caballo y otro día para volver a caballo también. ¿Qué diferencia ahora que tenemos la carretera? Y ahora tenemos esa facilidad de la comercialización, de hacer nuestros trámites también, de tipo administrativo en la cabecera cantonal, en la provincia y en el Ecuador. Crece la economía popular En 2014, la economía popular y solidaria, uno de los pilares de la economía del país, movilizó 6.000 millones de dólares. Las pequeñas organizaciones de esta economía generaron 17.000 nuevas plazas de trabajo, de las cuales 11.000 están articuladas al cambio de la matriz productiva. Para aportar el fortalecimiento de esta economía, se llevó a cabo el evento Desafíos 2015, en el que más de 1.000 artesanos socializaron los lineamientos, las políticas, los avances y los nuevos retos que enfrenta el Ecuador en este tema. El objetivo para este año es el fortalecimiento de la asociatividad y calidad de los productos ecuatorianos para promover su comercialización. Vamos a hacer un programa a nivel nacional para trabajar y fortalecer la asociatividad, los procesos técnicos también y procesos administrativos importantes para fortalecer los emprendimientos solidarios. Más producción ecuatoriana La empresa Franz Wiegener anunció la inversión de 25 millones de dólares en los próximos dos años para incrementar la producción nacional en grifería y sanitarios. Esta iniciativa aportará en el cambio de la matriz productiva a través de la sustitución de importaciones propias y de terceros y la generación de exportaciones. Esta empresa genera más de 1.000 fuentes de empleo y espera incrementar ese número. Su producción mensual de griferías abastece el 60% del mercado nacional. Las prácticas productivas de la empresa cumplen con las normas de calidad y medio ambiente. Los accionistas nos han aprobado ampliar, duplicar nuestras fábricas de grifería y sanitarios, lo cual nos permitirá no solamente abastecer de una mejor manera al mercado ecuatoriano, sino seguir exportando a toda la zona que nosotros atendemos, que básicamente es Pacto Andina, Centroamérica y Caribe. Reciclaje de celulares En el marco del Programa para la Gestión Integral de Desechos Sólidos del Ministerio del Ambiente, más de 279.000 unidades de equipos de telefonía móvil fueron recuperadas para nuevos procesos productivos. Los aparatos son sometidos a un desensamblaje primario. Sus partes y piezas son exportadas y posteriormente recicladas bajo el Convenio de Basilea. Su objetivo es proteger el medio ambiente y la salud de los potenciales efectos nocivos del manejo de desechos peligrosos. Desde la implementación de esta política, entre los años 2013 y 2014, se ha logrado una recuperación y reciclaje de más de medio millón de celulares en desuso. Sigue conectado con Ecuador Noticias.